muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the giants y en el anterior capítulo ya hemos derretido el hielo que bloqueaba esta cueva gracias al fuego mágico del horno de anín en el monte de los cinco elementos he hecho un par de viajes rápidos con gracias a la magia del corte y ahí estamos dentro de una cueva el cual entramos por una resbaladilla y ahí nos topamos con tres enemigos ese debe ser el gran soldado de la patrulla roja me equivoqué botón bueno por lo menos jam se puede contraatacar tiene el objeto para contraatacar me distraje me parece algo bastante curioso con la saga en general en sus inicios de la saga de dragon ball como que habían muchos hombres bestias o algo por el estilo y todo eso en algunas otras en la saga en otras sagas no aparecen tantos y el golpe ataque copia se lo come el último soldado en esta batalla vamos a aumentar la furia y aún tiene sed de la precisión así que vamos a hacer la bola de energía y vamos a el neo trirayo aunque sacrifique la salud de tenchinkan le he notado que como dije antes la mayoría de las técnicas que usa sacrifica salud como el trirayo el neo trira y el neo trirayo y en la fuga y gohan aumenta el nivel está un poquito cerca del resto eso sí vamos a explorar la cueva turbante lo veremos luego ese es una cápsula sigamos parece que por aquí no hay camino y nos enfrentamos al jabalí de las nieves vamos a aumentar la furia mientras piccolo utiliza la granada ligera y tenchinkan mmm no sé vamos a intentarlo vamos a ver si sobrevive este jabalí para que en el siguiente turno vaya a hacer la técnica del despacio ya del mal también conocido como el mapuba y lo que es más curioso la usaremos en frente de piccolo imposible que no pueda usar la técnica del mapuba voy a cubrirme mientras tenchinkan utiliza la técnica para sellar el mal y ahí vamos veamos si podemos usar el mapuba o no no parece que aún le queda mucha vida y vamos a usar el ataque explosivo mientras piccolo aunque no gohan va a usar el icarus y piccolo la granada ligera y tenchinkan vuelve a ser el mapuba si voy sacrificando salud aunque olvide que tenchinkan es más rápido que piccolo no ups y por eso voy a perder la y encima va a caer por eso ups me equivoqué el botón si como os dije antes gohan va a usar su técnica de furia su técnica definitiva mientras piccolo va a usar mientras voy usando algún objeto curativo para como las plumas de fénix para así ah bueno una semilla de daño no las plumas de fénix la usaremos como último recurso bueno fénixinkan no recibió tan la experiencia por por tratar de usar el mapuba pero bueno veamos que hay en esta cueva no hemos ido antes a por ahí cintos de altruismo otro objeto equipable y y con eso ahí podemos ya podemos acceder a la cueva que hay abajo de lujo no esta cueva es un laberinto voy a guardar nada más por curar listo ah y ya estamos completos sigamos wow ah ya encontramos la esfera del dragón aquí quien lo diría y hay un robot y dos soldados imagino que deben ser de la patrulla roja papá aquí hay unos hombres muy raros ese símbolo es la patrulla roja en la aldea jingol oí que oí que lo que quedaba del ejército estaba buscando las esferas del dragón si si se apoderan de las esferas del dragón del mundo el mundo correría un grave peligro pues las encontraremos primero podemos hacerlo está chupado las cogeremos por la fuerza yo antes era bandido ¿sabes? y que comience la batalla y y ese y ¿quién es? vamos a ver vamos a analizar ah vamos a aumentar la furia de Gohan primero y vamos a usar vamos vamos a atacar al super robot y si como es jefe vaya vaya me parece yo pensé que también me enfrentaría a los otros dos soldados pero no bueno no estaría mal ups no presioné muy bien creo que tardé demasiado en presionar el botón y vaya vaya sí que es enorme ese robot bueno yo pensé que en utilizar la técnica definitiva de en chican pero hay combo f masenco granada ligera y ataque feroz ráfaga frenética como que estamos usando los combos básicos bueno espero que todo es un combo básico es para todos y los combos especiales son de 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 hechos por personajes en especifico ah el que supone que nos iba a curar ya se durmió bueno no pasa nada usaremos el turno epícoro para curar a todos mientras penchinhan ataca con el con el ataque de copia parece que muchos algunos compiten en velocidad ups como que me equivoco el botón con algunos personajes o o o o no o no les doy a tiempo y gracias a que durmieron a gohan va a haber un combo f de piccolo y tenchinhan vamos a hacer el asedio quadruple y como vieron ese es un combo f especial el de gohan y tenchinhan fue uno básico o un ogen no básico aquí viene vamos a ver no 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 aún aguanta bueno fue todo su jefe pues tenchinhan parece que está en apuros vamos a usar ese turno para curar nada más para curar bueno al fin y al cabo estaba dormido así que mi modo de hacer de de hacer la guardia activa hora del ataque corporal corporal furioso no no creo que sea buena idea usar regeneración por el momento por lo visto parece que no todo solamente el personal es que solamente gohan puede curar al grupo y el piccolo solo se puede curar a sí mismo pensihan es el como que ha recibido todo daño no no se puede curar con técnicas ups metió qué botón ya está acabando el tía piccolo vamos a usar el turno de piccolo para así curar a gohan con las plumas del fénix y tenshin no se si tenshin sea más rápido que piccolo pero así que voy a atacar con técnicas de copia de copia agon es el que más necesito que aumente de nivel porque como vieron está más atrasado del resto no le di a tiempo vamos a usar el nada ligera y el neo trilario aunque defensa ups algo me dice que nos va a costar debí haber usado la otra técnica pero bueno no pasa nada a ver si ups wow a un pese a un pese estoy tratando de caer vamos a usar ahora como que guan va a ser el healer no vamos a usar no vamos a depender tanto de las de licarus de gohan porque como están tan chinganes están en apuro podría no no podría caer antes de que gohan lo curara con el licarus como bien saben gohan es lento bueno por lo menos menos mal que durmieron a picoro y no al resto porque eso sería problema y a guan se le acabó el ki así que voy a cambiar por krillin o tal vez por yamcha me acordé que cambio por yamcha era porque se le acabó el ki y vamos a usar la técnica de copia yamcha 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 Con esto ya despertó a Piccolo, vamos a usar la energía y Piccolo va a cambiar de posición con Krillin, vamos con el Disco Destructor, el Kiesan, y ahí está, los tres Terricolas, y por qué no hacer que los tres acumulen juntos su furia para así efectuar el golpe Terricola, aunque claro, con el, creo que el kill de Tenchihan no daría para tanto en esa batalla, y falló. Tarde o temprano, tocaría cambiar a Tenchihan, o cuidarle el kill, ah, bueno, creo que no era necesario, pensaban hacer, creo que ya no es necesario hacer el combo, el golpe Terricola, ya que, ya que, ya han, ya que, hemos ganado la batalla, Yamcha aumenta de nivel, Tenchihan aumenta de nivel, Krillin aumenta de nivel, digo, y Gohan aumenta de nivel, bueno, el que entendió, entendió. Y hemos conseguido una esfera del dragón de una estrella, y con esa van tres, por muchos recursos que tengan, no son rivales para nosotros, tú te lo tienes muy creído, ten cuidado, no vaya a hacer que te maten, dice Picoro, qué sabrás tú, qué frío hace, ya, hace, ya tenemos que, ya tenemos lo que buscamos, vámonos de aquí, sí, ah, y aparecimos acá, en la entrada, no era necesario salir, y lo que nos queda, bueno, solamente nos queda, el retratar de demonio, y, y la cueva misteriosa, y vamos a la Kame House, y a guardar, y a dejarlo por ahí, si les gustó, no duden en darle, un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego.